Música Etel Pozo fue criticada en su propio programa por Vara y Yuzela Balcarcel da la cara Etel Pozo y todo su grupo de América Hoy decidieron utilizar su programa para criticar a Milet Figueroa quien está siendo jurado de un concurso muy importante en Argentina y aunque todas las presentadoras de América Hoy criticaron a Milet Figueroa revelando que ella está ahí por Marcelo Tinelli la madre de ella decidió llamar directo y en vivo al programa América Hoy para defender a su hija no sin antes decirle a Etel Pozo que si ella también está en ese programa no es por ser muy talentosa sino porque su madre le ha puesto en ese puesto ella sí estudió canto y sí puede opinar no es una cantante profesional pero que tiene voz la tiene ¿Pasan con Etel por favor? Sí, claro ¿Pasan con Etel por favor? Tu tía ¿Cómo estás? Martita ¿Cómo estás? ¿Cómo hablan de ti? De que estás puesta por tu madre y así dicen de mi hija está puesta por él por supuesto que está puesta por él pero qué orgullo que estés puesta por tu madre una gran mujer una que te dio el ejemplo que te crió como eres una gran profesional Ante esto Quisela Marcarcel decidió reaparecer en sus redes sociales al lado de su hija y celebrando los 5 años de América Hoy dando la cara a tremenda crítica que se lo dijeron en vivo a la hija de la ceñito ¿No sabe decir te quiero? Sí, sí, señora La quiero mucho a usted No, no, pero sí sabe decir te quiero Ya sabe A ver, contácticamente Es la conclusión de esto A ver, contácticamente Esto cayó enferma con fuerte infección El del pozo preocupó a todos a reaparecer en sus redes sociales Luego de muchos días Y anunciar que padece de esta infección La conductora de América Hoy se mostró muy frustrada al no saber cómo tratar el mal que padece Esta semana he estado desconectada de mis redes Una infección me tumbó y felizmente el martes fue feriado porque literalmente el dolor era tan fuerte que no podía pararme de la cama El miércoles estuve fatal y bueno, ya estoy con antibióticos y con todos mis análisis al 100% pero así el jueves me di cuenta que lo que me está faltando y enfermando es el estar ya 3 semanas lejos de mis hijas Las defensas se me han bajado y realmente ya no pude esperar hasta verlas y poderlas abrazar Siento que ninguna medicina va a poder curarme pronto si es que no veo a mis bebés Comentó Ethel Pozo mediante sus redes sociales Sin embargo, ella ya se encuentra mejor de salud y disfrutando junto a Julian Alexander desde Miami Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video